El exalcalde Fausto Vallejo Figueroa dijo que el principal objetivo del PRI es rescatar a Michoacán al acudir a solicitar su registro como único precandidato del tricolor a la gubernatura del estado. Humberto Moreira, dirigente nacional del PRI, afirmó que los priistas deben vencer tres grandes retos, como poner en marcha su estructura de organización, presentar un programa claro de gobierno y evitar la división interior del partido. Del mismo modo, el dirigente nacional del PRI insistió en que se acabaron los territorios abandonados e insistió que en unos meses residirá en Morelia para coordinar el proceso electoral en noviembre próximo. Exámenes periciales realizados a los 21 cuerpos asesinados y tirados en diversos puntos de esta ciudad, arrojaron positivo al consumo de marihuana y cocaína en la mayoría de las víctimas. Fuerte tensión se vive en la meseta Purépecha con el secuestro de 17 elementos de la policía ministerial. Desde el mediodía de este jueves, los elementos policíacos fueron retenidos por habitantes de la comunidad de Capacuaro, luego de un operativo en el que detuvieron camionetas cargadas con madera talada en forma clandestina. Respecto a la situación que se vive en la meseta Purépecha, el gobernador del estado de Michoacán señaló que los comuneros no se deben dejar manipular por la delincuencia, pues la lucha de los comuneros por defender sus bosques es permitido siempre y cuando se actúe adecuadamente. Tres de los cuatro bebés que fueron vacunados en una unidad médica del IMSS y que presentaron reacciones adversas a los biológicos que recibieron se encuentran delicados de salud. Ellos son atendidos en el Hospital Infantil de esta capital. El cuarto bebé ya fue dado de alta. Se cumple el noveno día de paro por parte de integrantes de la sección 18 de la CENTE. Este paro afecta a cerca de 600.000 estudiantes a nivel básico en Michoacán. Este viernes se definirá si se continuará con el paro. Alcanza a Adrián categoría 4, por lo que se mantiene en alerta en costas michoacanas. De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se encuentra a 505 kilómetros al suroeste de Manzanillo y provoca rachas de vientos de hasta 270 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico pronóstica para hoy en Morelia, cielo despejado, la temperatura irá de los 16 grados como mínima a los 33 como máxima.